Bueno, cara a cara, amigos Este cara a cara lo vais a flipar, lo digo en serio, eh O sea, estamos hablando de un cara a cara Eh, que es un, es un, como un sol, tío Plan Es un punto en el medio Y después hay 20.000 puntos Con 20.000 carreteras Que todas salen de una ramificación del medio Como veis, aquí está el punto, el medio Y ahora del medio salen un montón de carreteras, como veis Entonces esto va a ser una locura, ¿sabes? Vale, es que antes de que me cayera Yo prefiero tirarlo a él, la verdad Por cierto, estaba muy guapo su coche, pero, sorry, my friend Eh, uh, vale No me choco, primera posición Chavales, aquí, cuanto antes cabemos Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí Vale, se ha frenado, se ha frenado el tío, se me lo mal que se ha frenado Buah, aquí se va a liar ¿Cómo se soltaba esto? ¿Cómo se soltaba esto? No me acuerdo, jope, tío Podría haberlo soltado, podría haber liado una buena, eh Lo que pasa es que no me acordaba, tío Vale, a ver, uff Segunda posición Vamos, vamos, madre mía, madre mía, todo terreno a la izquierda Todo terreno a la izquierda, todo terreno a la izquierda Llevo diciéndolo media hora y aún así me lo como ¡Soy tonto! Eso es lo que soy, tío, tonto Qué desgraciado soy, eh Qué, qué, qué peliculero soy, de verdad Es que soy un peliculero, de verdad Vaya F, amigos, vaya F Vosotros lo habéis dicho Chavales, chavales, chavales Chavales, please Vale, 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 vale Sexta posición Te imaginas que llega a salir, tío, habría sido súper épico, eh A ver, pasa por ahí rozando con el todo terreno Pero bueno, demasiadas películas tengo en mi cabeza, amigos Vale, esto es lo wey de este cara a cara, como veis Que es que nos podemos encontrar con gente de cara, ¿sabes? Adiós, coche rampa, primo Vale, tienen que girar para el lado, tienen que girar para allá Amigo Ostra, primo Vale, 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 vale De milagro, eh, no me he ido a la mierda Vale, hay que aprovechar ahora, pillar el coche rampa rápidamente Y liarse a los que van primero sí o sí Pero es que creo que no nos va a dar tiempo, sinceramente Creo que lo vamos a tener un poquito complicado Pero bueno, vámonos Ya vienen por ahí, ya no me da tiempo a pillarlos, tío, jope A menos a este Vale, a uno sí que lo he pillado ¿Lo he tirado? Creo que ni siquiera lo he tirado, eh No, no, ni siquiera lo he tirado Está la cosa dificultosa Ah, sí, sí que lo he tirado Bueno, este se habrá caído ahora, no, antes conmigo, ¿sabes? Bueno, ¿cuánta posición, chavales? Cuidado que viene coche rampa, nos la van a intentar liacro yo Vale, pues no Me voy a esperar aquí, eh Vale, con calma, con calma, chavales Aquí hay que jugar con calma, hay que jugar con calma, eh Mira, qué guapo, tío Me flipa que la gente cree que ahora quedas así guay y diferente, ¿sabes? Con diferentes formas de juego Porque es que mola muchísimo, tío Es como un modo de juego nuevo, ¿sabes? Está muy guapo Vale Vale, estoy viendo los primeros, tío Se me escapan los primeros, tío Qué rabia Amigo, te tengo que tirar Lo siento mucho, pero es que No podía esquivarte porque tengo detrás un camión Y no me la puedo jugar Vale, nos vamos Cuarta posición A ver si pillamos los primeros, tío Va Oh No me la lié, no me la lié, no me la lié Vale Vale, salían entre ellos Pero no se caen, tío No se... Vale, se ha caído No se ha matado, no se ha matado uno Se ha matado uno Que va a reaparecer ya Ahí está Vale Pero es que creo que hay un tío Que va primero Que va ganando de mucha paliza ¿Sabes? En plan Madre mía Qué tensión Además estaba escuchando un camión Ahí por al lado también Que creía que me la iba a liar Pero bueno Vale, seguimos Cuarto Esto es que va a estar complicado, ¿eh? El primero está ya volviendo Vale, han tirado el primero Han tirado el primero Han tirado el primero Han tirado el primero Están Aquí los dos primeros, creo, ¿no? Sí, sí, están aquí Están aquí Buenísima Sigue, 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 sigue Liando, o sea Buenísima Tío, no te merecías caerte La verdad, tío No te merecías caerte, hermano ¿Quién era, tío? Creo que era Axelito Tío, Axelito Lo has hecho muy bien, tío Ha jugado como hay que jugar, tío La verdad es que no te merecías caerte Creo que era Axelito Es que ahora no sé quién era, tío Ah, no Era ecuatoriano No, no Era Axelito Era Axelito Que está ahí Ha jugado como hay que jugar, tío En plan, liándose a los primeros Obviamente Pero el pobre ha tenido mala suerte, tío Yo iba a liárselo también, eh O sea, tengo que decirlo Vale, tercera posición Tenemos aquí delante a los dos primeros, chavales 12 puntos de 22 Y la cosa se pone Tensa, cuidado Cuidado, cuidado Aquí Cuidado que vienen coches por todos lados Cuidado Ojo Primero ataque a hacer yo voy a meter presión, eh Yo voy a meter presión Que yo aquí tengo todas las de ganada, tío Si meto presión Vamos ¡Eh! Explota una mina por ahí, hermano Minas no valen, chavales Cuidado Vale No hemos tirado a nadie, pero bueno Tranquilidad Ahí está el primero pillando el punto ¿Qué toca? Vale, coche rampa, coche rampa No le da tiempo a liarme La genial Ahora no se la voy a liar a nadie Con el coche rampa Obviamente Me resulta un poco Guarrintongo hacerlo Así que vamos a jugar Con calma Vale Qué guay, tío Me flipa este tipo Ojalá creen más cosas así, tío Más cosas así Diferentes y guay La verdad es que me flipa Vale, tercera posición Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Joder, hermano Pensaba que se la podía liar Vale, se ha equivocado Se ha equivocado el primero Ha cogido por el camino que no Es que está atento, tío Es que te juro que Hay veces que te lías, tío Me pongo primero Se ha equivocado el tío de camino ¿Lo habéis visto, hermano? Hay veces que te lías, eh Y parece que está al punto de un sitio Y la verdad está en otro, tío Un poco raro Vale, no me guste el primero ahora, tío Joder Le meto, le meto sin frenar Le meto sin frenar Me la he jugado porque podría haberse cruzado cualquier vehículo Pero es que tengo un tío detrás Que me quiere meter La del atún, como veis Nada, nada, nada Tranquilidad Vámonos Primero tengo un camión por la derecha Pero nada, nos da tiempo a pasar Vale, vale, vale Sacamos distancia, eh Sacamos distancia, chavales Sacamos distancia Vamos 17 puntos de 22 Primera posición Están aquí Me han intentado tirar a Croyo, eh Vale, vale Bien esquivado Muy bien esquivado Muy bien esquivado Los camiones Cuidado con los camiones Me meto por aquí Por la esquinita ¡Uh, qué buena, tío! ¿Cómo me metió? Por la esquinita, primo Brutal Vale Vamos con el Nova Algo me dice que con el Nova Que la voy a palmar, eh No sé por qué No sé por qué Pero lo tenía Lo sentía dentro de mí, tío Te lo juro, eh Lo sentía dentro de mí Bueno, da igual Porque tienen que estar aquí los primeros Ahí están, ahí delante Uf, se me han escapado un poco, eh Se me han escapado un poco Bastante, tío Hermano, ¿qué le pasa a este? Vale, vale, vale Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Vale, estos son los primeros, eh Avión No, ¿qué dices de avión, bro? Ya se termina ¡No! Vale, han tirado, han tirado el segundo Pero es que el primero llega, tío No puede ser No puede ser Llega, tío ¡Ganó! ¡Ay, chaval! Hermano ¡Vámonos! ¿Qué cojones? Vale, vamos a jugar con cabeza, chavales Nah, esto es imposible ya ganar, creo yo, eh ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Hay que ha aterrizado o algo? No tengo ni idea, eh Bueno, casi ni pilló el punto ¡Ah, estoy en la meta! ¡Hermano, tío! Me han ganado por el presentimiento Que he tenido, eh Que por un momento he tenido el presentimiento Y digo, me he caído con el Novak Y me he caído, hermano Vale, hay que aterrizar, eh Sacamos el puente ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, Paco! ¡Se ha matado, se ha matado, se ha matado! ¡Se ha matado, se ha matado! ¡Pero cómo se ha... ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, hermano! ¿Qué es eso? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Se ha bugueado todo! ¡Ha reaparecido el que se ha matado, se ha bugueado todo! ¡Han explotado y he ganado yo! Es que es un poco raro El manejar ese avión Porque es como muy grande Y no calcula bien Yo creo que el primero se ha matado por eso Porque no ha calculado bien ¡Qué cojones, tío! Acaba de pasar Bueno, nos hemos llevado Nos hemos llevado La victoria, amigos Bueno, va Venga Rebanchito para los suscriptores El primer que hará Bueno A ver, sí que es verdad Que al final ha pasado algo Que tampoco me he quedado yo Con un buen sabor de boca Así que este Vamos a ir a tope O sea, a buguearlo Pero a tope Ya te lo digo yo Vamos para allá Vamos para allá, mi niño Vamos para allá, mi niño Que esto lo ganamos 100% Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guantazos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se pasan todos, eh! Oye, que todo terreno Es el que corre más del juego ¿Se sabe? Yo creo que tiene que ser el Urus, ¿no? El Urus es el... Hermano ¡Hermano! Es un Hammer con la rueda de Fórmula 1 ¡Qué guapo! El Urus al final es un Lamborghini, tío Entonces Venga, máquina Hasta luego Yo creo que al final es el que más debe de correr Digo yo, ¿eh? Toma, máquina ¡Ja, ja, ja! La ha caído en la boca, tío Vale Cuarta posición Cuidado, cuidado, cuidado Aquí con esta peña Tirito Madre mía Aunque ponga el día, mediodía y tal El suelo está mojado Porque antes la pantalla de carga Estaba lloviendo, ¿sabes? Como... Un poco asqueroso Pero bueno No, en verdad mola Así con el suelo mojado Le da el toque así de... Inestabilidad Bro Es que te has... A ver, bro Te has puesto en medio, o sea Yo estaba pensando que le dieras para adelante Pero es que como que te has frenado Como para que te chocara No he entendido muy bien No he entendido muy bien tu estrategia, hermano La verdad Cirito, 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 cirito Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos cuarto Muy guaqueante, en verdad Vamos justamente guaqueante, tío Ya vale A ver, me he puesto en medio Pero qué voy a hacer Vale Cuarta posición Creo que... Ahora le tocaba el coche rampas ¿ Acordáis? Sí Ahora le tocaba el coche rampas Y ahora pues hay que rezar un poco Para que no nos la líen Vale, no nos la van a liar, creo yo Creo que van a ser buena gente Ahí está Son buena gente Vámonos Y ahora Sí que sí Vamos a ir a por ellos Obviamente Yo también quiero ser buena gente Obviamente Vale, 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 vale Esto es... Vale Es esta la calle Ok Y ahora obviamente Tenemos que liársela nosotros a ellos ¡Hijo de su madre! Hermano Hermano ¿Habéis visto la que me ha acabado de hacer? O sea, pero, pero, pero ¿Quién eres? Sergio, hermano O sea, ¿habéis visto la que me ha acabado de hacer Sergio? Y yo que me ha dejado con toda la cara partida, ¿no? Me ha dejado con toda la cara partida, hermano ¡Ay! ¿Pero qué cojones? ¿Desde cuándo los coches rampas te meten un piñote en vez de empujarte para arriba? Me ha dejado con toda la cara partida, primo Tal cual, ¿eh? Y yo Me mato, ¿no? Pues no me mato Pues no sé cómo no me he matado Vale, vamos Dos puntos mal O sea, vamos mal Vale, se ha matado todo el mundo, ¿eh? Ahora que Sí, 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 sí O sea, voy quinto Sí, sí, vale, vale Estos son los primeros Vale, vale, vale Yo pensaba que el primero se había escapado Pero qué va, qué va Se ha caído también Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Estamos todos aquí, ¿eh? No rayes que estamos todos aquí, chavales Se pone tenso la cosilla Metele, 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 metele Cuidado Uy, 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 uy Metemos aquí por detrás un poquito de tensión a la cosa Pero pilla el punto, hombre Vale Cuidado, bravo Uf Ahí nos van a meter Ay, ay, que había que Había atravesado el camión pincho ese, tío Y no sabía que lo podía atravesar Me cago en todo Vale, vale Ya no hay más camiones pincho Dale, dale que viene uno Dale que viene uno Dale, oh, no nos da tiempo, ¿eh? Vale Hay un tío Tío, están utilizando los saltos, chavales No vale utilizar los saltos Tío, sois un poquito guarro, ¿eh? Tío, de verdad Es que hay gente que no tiene los saltos Y eso, tío Yo creo que lo más lícito Es que nadie utilice saltos ni nada Que sea un cara cara normal O un callejacoche de arena world, tío Digo yo Vamos Frena, frena, frena Porque esto, ahí está La peña reapareció en el quinto pino Porque si pillas el punto rápido Te vas a la mierda, tío Vale, primera posición, ¿eh? Gracias a haber pillado el punto despacito Vámonos Rápido, rápido, rápido Chavales, ya sabéis Esta cara que era esa rapidez Cuidado, cuidado, cuidado Intenta causar aquí un poquito de caos Entre ellos, ahí está Intenta que se chocaran entre ellos Pero, ah, no ha servido de nada Y estamos todos apigotonados Todos los primeros, ¿eh? Somos siete personas aquí En primera posición, tío Es brutal Oh, oh Oh, oh Vale, vale No se va a liar con nosotros No me quiero caer, ¿eh? No me quiero caer, ¿eh? Madre mía, madre mía Mira esto Estamos todos aquí Estamos todos aquí, tío Directamente Mire, 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 mire Madre mía Qué empatado está esto, por favor Vale Vale Hola, hola, hola Este hombre, tío Hermano, me ha hecho gracia Pero no vale saltar, tío De verdad Chavales, no vale saltar, hermano De verdad Me parece un poco guarrindongo Vale, tercera posición Hay que liarse a los primeros ya, tío Hay que ganar esto, chavales Hay que ganar esto Vamos, vamos, vamos Vale, esto es por aquí, esto es por aquí, esto es por aquí, ¿eh? Ahí está Se ha equivocado otra vez el primero Que este punto te engaña, tío Se han vuelto a equivocar casi los dos, ¿eh? Antes también se equivocó, tío Vámonos Se termina esto, ¿eh? 14.22 Ojo Vale, a mí no me la lia, a mí no me la lia Pero este Se cae, se cae Vale, vale No me la lia, no me la lia Vamos, vamos Vale, vale Es mi momento ahora, ¿eh? Es mi momento ahora A ver si consigo pillar Esto es camión pincho, vale Es camión pincho A ver si se la ha liado el primero Que va, el segundo No me da tiempo liado, se la No me da tiempo, tío Si se la ha liado, hubiéramos ganado una barbaridad de distancia, tío Pero que va Que va, que va, que va Nos vámonos, nos vámonos, nos vámonos Chavales Yo no quiero Pero estáis en mi camino, tío O sea, comprenderlo Si no queréis que os la lia con el camión pincho No os pongáis en mi camino Vale Vale El segundo aquí detrás Pegado, ¿eh? Chavales, 16 puntos de 22 Me da tiempo a llegar sin que ningún camión pincho me la lie Además no hay nadie por aquí en medio Así que perfecto El segundo tampoco se va a encontrar con gente O sí Que va, que va, que va Vale, decía que le iban a meter a la de batún Pero que va Bueno, pues Tenemos aquí al segundito Pegado en el culete Pero creo que podemos ganar No sé, no sé No sé que puede salir de aquí Pero creo que puede salir bien, chavales Vale Tengo el segundo pegado en el culo, ¿eh? Pero sí que es verdad que llevamos una hilita de gente detrás nuestra Bastante separada Por lo tanto ¡Dale! Vale, podemos pasar entre medio de dos coches, tío Nos podrían haber metido la de la de batún Vale Ganamos, ¿eh? Y yo, no me lo puedo creer Dame rebufo, dame rebufo ¡No! ¡Y me tiras! ¡No! Vale, vale Se choca, se choca No te creo, bro ¡Oh! Madre de... No me lo puedo creer Este final De película Bueno, bueno El final de película Bueno, el final de peli Voy primero, ¿eh? Ahora mismo voy primero, ¿eh? No, ahora voy segundo Ahora voy primero Ahora voy primero Ahora voy primero, ¿eh? Voy primero Voy primero ¡Se gana! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué ha sido esto? Hemos ganado, ¿no? Chavales What the... ¿Qué tipo de final? Primero, tío Madre mía Madre mía Por trescientas milésimas Por trescientas milésimas Hemos ganado ¡Hermano! Los dos aviones Una hay buggeada con el otro La madre que me parió, tío La madre que me parió Estos finales Me da algo a mí en el corazón Cualquier día, ¿eh? Y yo Brutal, ¿eh? O sea Brutal, tío Hermano Por cierto, me ha flipado Este tipo de caracada, ¿eh? Guapísimo Y vaya final Dios ¡Hermano! 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 ¡Hermano!